Chiquiarte Y algunas manos y piernas. ¿Y sabías que las galletas y la leche son las mejores amigas? Así que se dan la mano, oscureciendo el borde para que destaquen los colores. ¡Listo para pintar! Bien, vamos a pintar nuestra galleta de marrón, porque nuestra galleta es de chocolate. ¡Riquísima, riquísima! ¿Cuál es tu galleta favorita? ¿Te gustan las galletas de chocolate? ¿Te gustan las galletas de Nutella? ¿Qué tal las galletas de vainilla? ¿Has probado las galletas de caramelo? ¿O las de menta con chispas de chocolate? ¡Mejor aún! ¡Oh, me está entrando hambre! Bien, marrón más oscuro para nuestros chips. Y las manos y pies. ¡Encantador! Un poco de chocolate oscuro nunca le hizo mal a nadie. Lo mismo para los pies y manos de nuestro vaso de leche. Ahora pintaremos las mejillas rosas y ahora azul para representar nuestro vaso. Así que la parte exterior va a ser toda azul, bajando cuidadosamente por los lados de nuestra leche. Y luego vamos a un color plateado muy pálido, que es casi blanco para representar nuestra leche. Con cuidado de ir alrededor de los rasgos faciales, los ojos y las mejillas, con un pequeño pincel, que va a hacer el trabajo. ¡Y ya hemos terminado! Un poco de rosa en las mejillas también. ¡Y ahí lo tienes! ¡Galletas y leche! ¡Oh, delicioso! ¡Delicioso en mi barriga! Verán más. ¡Suscríbanse! ¡Chiquiarte! ¡Gracias! ¡Gracias!